Y continuamos, continuamos la mañana con una nueva ponencia, en este caso el amigo Luis Alcalá, fundador de la agencia FreshCommerce, consultor en negocios online y especialista en e-commerce con más de 10 años de experiencia. Formador en la Universidad Europea, SNIEOI, ejemplo chicharrero de emprendimiento centrado en las compras online. Como decía el amigo Luis Alcalá. Aplausos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado el café tanto como yo, aunque voy un poquito pasado de rosca porque me quedó. Pero bueno. No, yo estoy aquí un poco para contarles por un lado lo que es FreshCommerce, qué hacemos en FreshCommerce, y por otro lado darles mi punto de vista sobre lo que considero que una pyme que trata de crear un proyecto online, un proyecto de comercio electrónico, debería intentar, tal como está el mercado y con las circunstancias que acontecen. Entonces, bueno, lo dicho, ya Darío, aparte del zodiaco, me ha hecho un poco la introducción. Soy especialista en comercio electrónico. Además, desde hace cuatro años pongo todo mi tiempo y energía en la agencia de FreshCommerce. Colaboro con varias entidades dando formación y desde el año pasado hemos comenzado con lo que sería el primer festival especializado en comercio electrónico en Canarias. Puede que alguna gente de aquí haya podido asistir. Fue el 2 de diciembre en Santa Cruz. Tuvo muy buen feedback y confirmo ya que habrá una segunda edición de Confes también en diciembre, por si se lo quieren ir marcando en la agenda. Y bueno, ¿cómo comienza FreshCommerce? Para mí esta foto significa mucho, significa mucho por dos motivos. Por un lado, me recuerda a los pocos recursos donde comenzamos, prácticamente una bombilla verde, se nota que me gusta el verde seguramente, una bombilla verde, un portátil, ese vinilo, en la torre de la avenida Trinidad. Eso es una de tantas noches en la avenida Trinidad, en la laguna, viviendo en empresas del parque científico. Y también, por otro lado, me da buenos recuerdos porque en esa mesa cerré los dos primeros clientes. Los dos primeros proyectos con los que pudimos empezar a facturar, contratar al primer compañero y a partir de ahí echar millas para adelante. Y bueno, ¿qué le pasa a un emprendedor en esa época? A finales de 2012, 2013, arrancando, pues estos son un poco los comentarios que te llegan cuando te montas el proyecto. Vaya momento para emprender con la crisis, estás loco. Mejor venderías barcos en Madrid que montar proyectos de comercio electrónico en Canarias. Ya sabes, por eso del DUA, la logística y todo esto. Si nadie se ha metido ahí, por algo será. Ese son el tipo de cosas que escuchabas en ese momento. A pesar de todo, yo tenía bastante claro que había hueco en Canarias para un servicio especializado en comercio electrónico de calidad, porque lo que te encontrabas un poco en el mercado era esto. Una empresa que te hacía software, hardware, redes, hasta impresión, todo tipo de servicios y luego metían una patita más, como es la de comercio electrónico en una esquina, pero no era un servicio de calidad. Para mí eso es exactamente lo mismo que lo siguiente. Puede que te valga un día para escapar, ir a la playa, si te encuentras un restaurante que te hace pasta, un chuletón a la brasa, pescado, pizzas, paellas y de todo. Te puede servir para sobrevivir, pero probablemente no sea el servicio y la calidad que estás buscando. Con esa idea un poco de especializarte y dar un servicio de calidad, arrancamos FreshCommerce, que básicamente tenemos un solo producto, es un servicio integral de comercio electrónico que cubre todas las áreas. Diseño, consultoría, marketing online, crecimiento, mejora de ventas, etc. Y si hay tres cosas que nos definen, yo diría que son las que están en pantalla. Por un lado, especialización en comercio electrónico, mejora y innovación continua. Está en nuestro ADN siempre buscar la manera de innovar. Y los que nos conocen saben que somos muy cercanos con nuestros partners, como nos gusta llamarlos, y colaboradores. Estas son nuestras nuevas oficinas en La Higuerita. Están invitados, si quieren, a pasar por ahí y conocernos. Y nuestra principal propuesta de valor, que es un equipo que está por ahí, algunos de ellos, creo que uno además acaba de ganar un premio de Cepsa. Bueno, pues estamos sembrados. Nuestra principal propuesta de valor es un equipo totalmente especializado en comercio electrónico, con muchos años ya, aunque sean jóvenes, casi tanta experiencia como se puede tener hoy en día en comercio electrónico, porque cuando vean por ahí SEO, en LinkedIn, SEO con 25 años de experiencia en comercio electrónico, eso es mentira. El comercio electrónico realmente, el auge empieza a partir de 2002, 2004, con la entrada de eBay, Dell, Amazon y otros en España y Europa, es cuando podemos considerar que comienza el sector a madurar. Y bueno, antes de darles algunos consejos para los que tengan proyectos de e-commerce, voy a resumir rápidamente cuál es el estado actual del mercado. Cómo está el mercado de comercio electrónico ahora mismo, o el que yo creo que deberíamos aspirar. A nivel nacional, poco les cuento de novedad, si les digo que es un auténtico boom, un 20% de crecimiento interanual, más de 25.000 millones de euros facturados, generándose empleo, las empresas cada vez están más apostando por este canal de ventas y ya no lo ven como una opción, sino como algo obligatorio. Y el enfoque, bajo mi punto de vista, siempre tiene que ser a tratar de ser internacional. El comercio electrónico nace para romper barreras. No tendría sentido que nos enfoquemos en los 2 millones de habitantes en Canarias que somos, frente al pedazo mayor de la tarta, que son los 800 posibles compradores europeos que tenemos. Además, como saben, el mercado único digital está avanzando, por lo que todos los retos y problemas aduaneros, legales, logísticos, se van ahí minimizando. Ese es el tamaño del mercado que tenemos delante. 500 billones de euros que está moviendo ahora mismo el comercio electrónico en Europa. 500.000 millones, toda esa burrada de euros, y para los que venimos de la peseta como yo, esta es la cara que se te queda, si lo pasas a pesetas, más o menos. ¿Cuál es el problema, el principal reto? Y la dificultad que encontramos las pymes, los proyectos que arrancamos con recursos modestos y queremos ser rentables y tener éxito. Que está todo muy monopolizado por unas pocas empresas. Ahí vemos en pantalla algunas como Apple, Salando, Vente Privé, etc. Que solo las poquitas que están en esa lista del top europeo, se llevan casi el 15% de la facturación. Por otro lado, aquí tenemos al señor Juan Roy, que hace tres semanas decía que su web es una auténtica mierda, lo cual yo estoy de acuerdo con él, y todo el que probablemente haya intentado comprar en la web de Mercadona estará de acuerdo en que es una basura. Sin embargo, Mercadona acapara la mitad de la facturación online ahora mismo en España. Con una web hecha con tablas que no te deja prácticamente ver precios, comparar, tienes caña de ritmo en uno, una auténtica mierda, como ha dicho don Juan Roy. Por lo tanto, ese es el panorama que te encuentras. Empresas que quieren, a lo mejor con poca idea, pasar de, por ejemplo, Ferreterías Paco, pretende competir con pocas ideas y con poca innovación con proyectos de este tipo. No puedes en un proyecto online tratar de ser relevante o crearte unas altas expectativas si todo lo que estás intentando es llevar tu catálogo de productos a la nube. Tendrías que tratar de hacer algo como los referentes que yo pongo aquí abajo. Probablemente algunos no los conozcáis, como Deporvillage, Promofarma, Tienda Animal o Pizamonas, por ejemplo, pero son pymes. Son pequeñas empresas que están facturando todas entre 5 y 50 millones de euros. Y han empezado con pocos recursos, innovando mucho y teniendo un éxito tremendo. Por ejemplo, Pizamonas, dentro de lo que es la moda, se ha especializado dentro de la moda en calzado. Pero es que dentro de calzado se ha ido un poco más allá y se ha especializado en calzado para niños, calzado infantil. El año pasado facturaron 7 millones de euros en España. Por lo tanto, ¿qué tipo de proyecto o qué puede hacer una pyme para convertirse en un proyecto rentable y de éxito en Internet hoy en día? Bajo mi punto de vista, este hombre, no sé si conocéis a Seth Godin, es uno de los mayores marketers del mundo, creador de más de 15 best sellers, inventor de permiso en marketing y otros tantos. Él dice, ¿necesitas ser más barato o necesitas ser mejor? Si intentas ser ambos o no eres ninguno, fracasarás. Yo comulgo totalmente con esa idea. Sin embargo, hay una variable que creo que todos deberíamos de quitar de la ecuación. No vamos a poder ser generalmente los más baratos. Esto es una búsqueda de un Samsung Galaxy S5 en Google Shopping, que te arroja unas 15, 20 páginas del mismo producto, mismo modelo y unas 200 y pico empresas peleándose a precio, a ir a coste para prácticamente, seguramente, tumbar todos tus márgenes y no generar rentabilidad. Si quitamos el precio de la ecuación, que no creo que nos lo podamos permitir, lo repito, a no ser que tú mismo crees tu producto, solo nos queda una manera de competir, que es ser mejores. Evidente, ¿no? Muy básico. Bueno, ¿y cuáles son las dos maneras en las que un proyecto, como los que hemos visto antes, esas pymes top que comentaba, llegan a ser mejores o excelentes? Pues en dos áreas, bien diferenciadas. No hay mucho más, no hay más bola que rascar. O tienes un producto adecuado, ahora me explico, o tienes un producto único que tú has creado, o lo creas, importando, generando una propuesta de valor de varios productos de diferentes maneras. Y por otro lado, calidad, calidad y diferenciación. No hay más. A nivel de producto, recomendaciones que puedo dar. Por un lado, siempre apostar por productos poco voluminosos, se cae de maduro. Con el problema logístico, productos pesados o grandes, vas a arrancar siempre con una desventaja. Y por otro lado, productos caros. ¿Por qué productos caros? Porque si ya te llevas los costes de un negocio offline, como son impuestos, nóminas, etc. Al online tienes que llevarte otros costes adicionales, como podrían ser el porcentaje de Paypal, que no es el del TP1 a tienda física, es un 2,9 aproximado. El porcentaje del DUA, los gastos de transporte. ¿Sabéis que la tendencia ya en transporte cuál es? La tendencia en transporte en comercio electrónico es que el vendedor online lo asuma. Ya hoy en día una empresa online que cobre transporte tiene pocas posibilidades de vender. La mayoría de empresas, si os fijáis, tienen en su estrategia el transporte gratis. Por lo tanto, necesitamos que los productos que elijáis o el proyecto que se defina sea de alto valor. Al final, quitando todos esos costes, el margen que te queda, será mucho más relevante cuando el producto sea mayor. Y el esfuerzo de marketing entre uno y otro no es tan diferente. No es tan diferente vender un producto barato como uno caro. Son estrategias diferentes de verdad, pero siempre compensará más hoy en día apostar por el online por productos de alto valor. Y si tenemos dudas, estamos barajando varios proyectos y demás. Vamos a aprovecharnos de la tecnología. O sea, hoy en día se ha democratizado totalmente. Es completamente sencillo hoy en día hacer un estudio de mercado. Hace cinco años solo para tú, probablemente de 2.000 personas, sacar las conclusiones de 2.000 personas sobre productos, qué producto le gustaría, el reloj de la izquierda o el reloj más oscuro, tendrías que hacer un estudio de mercado, contratar una agencia y dejarte 6.000, 10.000 euros, lo que fuera. Hoy en día, esto es una pantalla de Google Encuestas, el nuevo servicio, y tú puedes segmentar, por ejemplo, a todos los varones de 20 a 55 años de las Islas Canarias, qué modelo vendería más. Lanzas esas encuestas y por unos pocos céntimos te empiezas a llegar resultados. Tenemos posibilidad de manera económica, rápida y fiable de afinar el tiro. Por otro lado, en este canal de ventas tenemos más información que en ningún otro. Tenemos siempre estadísticas actualizadas mes a mes, te desbordan casi toda la información que hay. Y podemos saber que, por ejemplo, en España, la salud y la belleza tienen un 3,46% de conversión, le seguirían el deporte, el hogar y decoración, etc. O sea, tenemos más información, más la que podamos investigar nosotros, para llegar a afinar el tiro y tener el menor porcentaje de fracaso posible. Una vez tenemos un producto definido, ¿dónde podemos competir? Con Amazon, con Afnac, con todas estas. Pues probablemente en trabajar tus contenidos, tu material, tus productos. La ficha de la derecha es la estándar, a lo mejor, de un proyecto que ha integrado con su software ERP y le sube 3.000 fichas automáticas. Y la izquierda seguramente sea la de una empresa que le ha puesto más cariño en la ficha de producto y a su catálogo y servicio. Recordá que, a diferencia de una tienda offline, en la tienda online no hay un asistente. Ese asistente cuando entras a una tienda te resuelve tus dudas y al final te acaba vendiendo el producto. Los hay un poquito pesados, pero bueno, generalmente su labor es buena y consiguen convencerte y vender el producto, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, estoy mostrando uno de nuestros proyectos, más de 15 variables, perdón, utilizamos para que la persona que entra a ver gafas pueda elegir cuál es la que va con su cara, ¿no? Su tipo de cara, sus problemas de visión, el estilo que quiere darle, los colores. Esto sustituye un poco a ese asistente en la tienda virtual, que en la tienda física, perdón, te llegaría a asesorar y a convencer. Otra manera de diferenciarte que no pueden seguramente replicar las grandes como Amazon dentro de sus 300 categorías, pues liderar un nicho. Este otro proyecto que llevamos de Girona se ha convertido en un referente dentro de los profesionales de estética. Por un lado, por su servicio y atención al cliente, ha conseguido dar soporte por WhatsApp, por chat, teléfono, email en menos de dos horas y otro tipo de canales, cuelga los manuales en PDF de sus productos y los profesionales se sienten muy respaldados cuando entran a comprar, por eso tiene una buena conversión. Además, hemos ayudado con él a generar un blog para crear comunidad y traer tráfico. Y aquí, bueno, me saco también a aprovechar para sacarnos un poquito de pecho dentro de la agencia. Quiero recalcar la importancia del blog porque es una cosa que a FreshCommerce nos ha permitido prácticamente sobrevivir y después ir avanzando. Hace tres años empezamos a escribir regularmente y gracias principalmente al blog, entre otras estrategias, hemos conseguido que a día de hoy estemos primeros a nivel mundial por palabras como servicios e-commerce, agencias de comercio electrónico o segundos en España para empresas e-commerce o marketing e-commerce. La importancia de un blog, aunque sea a largo plazo, es vital para cualquier proyecto online, más aún para tiendas online si cabe. Una vez hemos hecho lo más complicado, quizás no sea lo más complicado a la venta, lo más complicado es lo que viene posteriormente. Ya hemos invertido en ese costo de adquisición, hemos realizado la venta y ahora nos toca fidelizarlo. Yo compro muchísimo online, menos la comida, hay cuatro cosas, la mayoría de las cosas las compro online y me he visto en los dos supuestos. Me ha llegado el paquete de la izquierda y me ha llegado desde la derecha. Bueno, perdón, sí, pues la izquierda. Prácticamente, si te venden un paquete como de la izquierda y encima va acompañado de alguna promoción o algún mensaje de fidelización, joder, que te quedas impresionado. Y si quiero repetir aquí, la experiencia ha sido brutal. Si la experiencia que recibes es aquella, pues probablemente te pienses que voy a comprar en esa tienda, ¿no? Entonces, la importancia de la atención al cliente y la postventa es tan importante como conseguir la conversión. Pongo Zapos ahí porque es la empresa reconocida a nivel mundial por tener el mejor servicio de atención al cliente del mundo. Entre otras cosas, Zapos es capaz de, si tú le llamas pidiéndole un zapato, ellos, si no lo tienen, te van a recomendar el competidor. Para hacerte feliz, está mirando a largo plazo y que en el futuro puedas volver a comprar con ellos. Pero Zapos te manda a su competidor cuando no tiene el modelo que busca. Y también hay gente en los foros flipando porque tres meses después de comprar los zapatos, le llama a la operadora a ver qué tal le van. Si se han desgastado, si son de su gusto, si le gustaría, mira otras alternativas. Ese es el tipo de valor que las grandes empresas y multinacionales no pueden aportar, aunque esta al menos empezó así, ahora ya es un gigante, pero también empezó dándose a conocer su factor diferencial fue la atención al cliente. Lo dicho, trabajar el tiempo de vida del cliente. A nosotros a veces nos cuesta también a la agencia explicar cuando viene un proyecto y nos dice que 100 euros de inversión en AdWords solo le ha repercutido 500 euros en 20 y no es rentable, siempre tenemos que decirle que mire más allá. En este caso es un caso de estudio de Starbucks. Starbucks llevó a calcular que un cliente fidelizado a Starbucks con los cafés que se echan semana gastaba, ese cliente fidelizado, unos 20 dólares. Si miramos eso por los 20 años posibles que el cliente podía consumir, al final para ello un cliente tenía un valor de 14 mil dólares. Esa es la visión que hay que tener. Al principio pierdes un poco de dinero con el coste de adquisición, llegas al punto de equilibrio y a partir de ahí si fidelizas, todo será en ventaja. Lo que me lleva al siguiente punto, siempre va a ser en proyectos online más rentable y más eficiente apostar por calidad y mejorar conversión que llevar el tráfico como un loco a tu tienda, si no está optimizada. En este caso, para un proyecto online que tuviese 300 mil visitas con una sexta media de 100 euros y generase 600 mil euros en facturación, sería mucho más rentable el objetivo A, sería mucho más rentable aumentar la conversión 0,75% y subir un poquito la compra con venta cruzada, con complementos, con estrategias de marketing, nos llevaría más de un millón de euros que seguramente más caro y costoso llevar una burrada de tráfico más, un 25% para acabar facturando solo algo más de negocio, 750 mil euros. Enfocarse en retención y calidad. Y el último punto, y para mí más importante, es no ser aburrido y aportarle alma a tu proyecto. Lo que decía antes, está lleno internet de tiendas online. En España se calcula que hay unas 80 mil, 80 mil tiendas online, de las cuales la mitad, unas 40 mil, no venden nada. Y básicamente mi punto de vista es porque se han limitado a tener una tienda offline, han cogido su catálogo, lo han volcado, lo han puesto en un dominio, han leído tres noticias diciendo que el comercio electrónico es la leche y lo vas a apretar y sus expectativas y proyectos no han funcionado. Tienes que aportar algo más. En este caso, me da un poco de rabia que sean americanos, porque siempre son los americanos. Estos dos americanos viajaron a Costa Rica y encontraron a 100 artesanos haciendo pulseras. A ellos les gustaron mucho y llevaron esas pulseras de vuelta a Estados Unidos, pero dieron además un enfoque social. En pura vida, las pulseras pura vida, el enfoque diferencial es el enfoque social. Han donado más de un millón de dólares a organismos de caridad y la gente se ha volcado muchísimo. El año pasado facturaron 10 millones de euros vendiendo pulseras hechas por artesanos en Costa Rica. Eso es lo que llamamos tener alma, personalidad y un proyecto potente. Por lo tanto, me voy quedando sin tiempo. Creo que el mercado está en auge, el público está ávido de comprar productos buenos, productos de calidad. Hay muchas pymes que nos pueden inspirar, como estas, que empezaron con pocos recursos y recursos limitados. Y bueno, ¿por qué no intentar ser top? Muchas gracias. Luis, te ataco por aquí. A ver, señores, ¿alguna pregunta para Luis Alcalá? E-commerce. Sí, va para allá, ¿eh? Cuidado, la gente alrededor es que el caballero está despistado, va. Se me revaló, ¿eh? No es falta de potencia. Hola, ¿qué tal? Estaba pensando, está muy interesante, ¿no? Bueno, estaba pensando que, aparte del ejemplo que pusiste de una vez tienes el producto, fidelizar al cliente, el tema de la conversión sigue habiendo un hándicap muy importante, o creo yo, que es el tema de poder probar el producto o el típico meme, ¿no? Bueno, pues, la expectativa es la realidad, lo que compras en Aliexpress y lo que te llega, ¿no? Al final, esa barrera todavía está ahí de poder probar el producto físico en una tienda física y no poder hacerlo en una tienda digital. ¿Cómo crees que va la tendencia en el sentido de tema de re-augmentada, virtual, etcétera, etcétera? Bueno, por un lado, cada vez más la gente está comprando online y está probando offline. Cada vez más la gente está haciendo showrooming, que es, me voy a la tienda, miro este reloj, le saco una foto del código de referencia con una propia aplicación, lo miro donde esté más barato y me lo compro. Por lo tanto, ese problema es real, pero cada vez se minimiza más. Y son las empresas offline, las pobres empresas con precios quizás más elevados, las que nos están dando el servicio para que vendamos online, por un lado. Y por otro lado, la manera de paliarlo creo que es la nueva tecnología. Por ejemplo, existen máquinas maravillosas que cuestan, tienen sus importes, pero te hacen unas imágenes 3D con un zoom tremendo que es prácticamente como tocar el producto. Si además das una descripción brutal o generas un vídeo probando el producto, se usa mucho en moda. Para ciertas colecciones, las tiendas online de moda ponen a modelos probándoselo, incluso en algunas más grandes de diferentes tallas, para ver cómo queda la ropa puesta, minimizas ese problema que es cierto que es real. Es uno de los frenos de la conversión. Aprovecho que estoy aquí ya. Vale, en caso de que no estemos hablando de un producto físico a distribuir, sino estamos hablando de servicios, servicios online, cuyo mercancía a entregar es digital, o bien un servicio o bien un inmaterial. ¿Cuál es la pregunta? Si realmente os dedicas a ello. Si dais ese tipo de servicios, que a fin de cuentas también hay un crédito a la compra, hay una serie de servicios, lo que pasa es que el producto una vez pagado no es enviado, sino es procesado y entregado al cliente. Si crees que las tecnologías que utilizáis, la metodología, es aplicable para esos campos. Yo creo que sí. Al final es cierto que nosotros en la agencia, por una cosa o por otra, estamos más especializados en la venta de productos tangibles, en tiendas online al uso, aunque también tenemos algún proyecto de vender servicios. Los mecanismos y la manera de funcionar son bastante similares, entre vender productos físicos y digitales, pero yo creo que la clave es en crear fichas de productos cautivadoras, tutoriales que expliquen tu servicio digital con el máximo detalle posible para convencer a ese cliente. Pero vamos, a nivel de comercio electrónico, por ejemplo, entrar en Booking se considera comercio electrónico, para ciertas estadísticas, para otras no. Comprar billetes de avión se considera para unas, para otras no. Pero al final todo lo que sea una venta de productos o servicios tiene particularidades y cosas similares. No le veo tanta diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Cubrimos el cupón. Pues aplauso fuerte para... Gracias. Gracias. Gracias.